Repaso semanal y lo que se viene con Miguel Santillana. Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días, audiencia. Un gusto estar con ustedes. Creo que fuera de los temas del Congreso que hemos tenido esta semana, algo que ha pasado desapercibido por debajo del radar y se ha discutido poco, es el índice de la democracia de la revista The Economist, que pone al Perú como un país de régimen híbrido, una mezcla de democracia y autoritarismo, y nos compara con Papúa, Nueva Guinea. Lo que me preocupa de este índice es que no cumple con las especificaciones que vamos a dar a continuación, sino que se basa en el devenir político a partir del golpe de Estado del 7 de diciembre que intentó el señor Castillo. Entonces, por acontecimientos que no tienen que ver con las categorías que, por ejemplo, ellos clasifican en uno, proceso electoral y pluralismo, dos, libertades civiles, tres, funcionamiento del gobierno, cuatro, participación política, cinco, cultura política, o sea, no nos clasifican según sus propias categorías, sino por el hecho anecdótico del fracasado golpe de Estado, nos ponen como un régimen híbrido. Pero este tema con la democracia no es solamente del tema de Economist. Todos los años se realiza la encuesta del latinobarómetro, y ahí también el Perú es uno de los últimos en valorar lo que es la democracia. Y en el tema de la democracia y todas estas calificaciones, hay algo que tenemos que recordar. El Perú es un país informal, según lo que nos contó el señor De Soto, o es un país con un constante desmorde popular, como lo cuenta Matomar desde los 70. Y las categorías antes mencionadas, poco o nada, significan a un país que, por ejemplo, como ha sucedido esta semana, matan a balazos a las familias por 10.000 soles, o el 75% de la economía es informal y se tiene la categoría síndrome del trabajador pobre, vale decir, trabajador que está con un puesto formal de trabajo, pero no gana lo suficiente para vivir, o tenemos un régimen político copiado, que es el semipresidencialista, que hace que se anulen los poderes, o que todos los años perdamos 25.000 millones de soles por coimas y 8.730 funcionarios públicos tengan juicio, y un largo etcétera. Acá el Perú no es que sea un país híbrido, acá el Perú, el problema del Perú es que el Perú es un país travesti, donde todo parece, pero no es. A lo largo de los años hemos ido construyendo instituciones para ponernos al día con lo que sucede en el mundo, existen en el cascarón, no tienen una realidad concreta y real para los ciudadanos, y eso es lo que veremos en las quejas que tenemos recientemente, más allá del aprovechamiento político que le han dado algunos a la protesta popular. Y con eso me despido hasta el lunes y tengan un buen fin de semana. Repaso semanal y lo que se viene con Miguel Santillana. ¡Gracias! ¡Gracias!